La Cruz Roja es una institución humanitaria de asistencia privada que forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando la cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos sean a este arranque oficial de la colecta nacional de la Cruz Roja 2018 aquí en nuestro municipio de Tamazula. Con gusto presento las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros el ingeniero Gilberto Palomera Contreras, secretario general. En representación del técnico José Luis Amesco Aria, presidente de Municipal. Se encuentra con nosotros la ciudadana Consuelo Cortés Sánchez, representante de la Cruz Roja, delegación Ciudad Guzmán. Del mismo modo, se encuentra con nosotros el ingeniero José Ángel Arias Naval, tesorero del patronato de la delegación de Ciudad Guzmán. Se encuentra con nosotros la licenciada Liliana Ramírez Panduro, síndico municipal. Licenciado Miguel Ángel Maldonado Calderón, oficial mayor. Agradecemos también la presencia de los funcionarios municipales, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Asimismo, agradecemos la presencia de la Dirección de Seguridad Pública de Tamazula. Ciudadanos que nos acompañan y medios de comunicación, gracias por siempre contar con su valioso apoyo. Invitamos a que nos dirija un mensaje a la ciudadana Consuelo Cortés Sánchez, representante de la Cruz Roja. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un saludo muy afectuoso a los distinguidos miembros del Presidium, regidores y directores de los diferentes departamentos del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tamazula. Personal de Seguridad Pública de este municipio, personal de Protección Civil y Bomberos de Tamazula, muchas gracias por acompañarnos. Estimados amigos medios de la comunicación, señores y señoras, amigos todos de la Cruz Roja. Cruz Roja Mexicana es una institución con carácter voluntario y no lucrativo que auxilia sin distinción de raza, religión, condición económica o credo político a todo ser humano cuya vida, salud e integridad física se encuentre en riesgo. Además de los servicios de ambulancias y rescate, a diferencia de otros países, la Cruz Roja Mexicana atiende a la población en casos de desastres naturales. Aprovecho este momento para informar la participación en los sismos de los días 7 y 19 de septiembre pasado, los cuales afectaron a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, en la que la Cruz Roja envió 4.887 toneladas de víveres y artículos de higiene personal y kit de limpieza, 20.000 kit de cocina, 20.000 colchonetas, 5.000 casas de campaña, además se atendieron a personas extraviadas. Esta delegación de Cruz Roja Mexicana de Ciudad Guzmán envió 35 toneladas de ayuda, toneladas de ayuda entre víveres, artículos de higiene y agua. La Cruz Roja Mexicana sustenta su obtención de sus recursos para prestar auxilio de campañas financieras propias a través de donativos, colectas y sorteos. Para su funcionamiento no depende de ningún organismo gubernamental o internacional, sino del apoyo que la sociedad mexicana le otorga, misma que genera el compromiso de Cruz Roja. Les informo que esta delegación de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Guzmán, durante el año 2017 brindó 13.034 servicios médicos y 6.132 servicios prehospitalarios, es decir, de ambulancias. Estos últimos de manera totalmente gratuitos. Nuestro lema para esta colecta 2018 es, necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando. Gracias, Ingeniero Gilberto Palomera Contreras, Secretario General del Ayuntamiento, que se encuentra con nosotros en representación del técnico José Luis Amezcua Arias, Presidente Municipal. Muchas gracias por el apoyo brindado en este evento y por su interés de darle importancia y relevancia al inicio de esta campaña de la colecta anual 2018. De parte de todo el personal que conforma esta delegación de Cruz Roja en Ciudad Guzmán, les decimos gracias. Gracias por todos los apoyos que estamos seguros. Recibiremos por parte de todos ustedes. Agradecemos a la señora Consuelo Cortés Sánchez por sus palabras y ahora invitamos al Ingeniero Gilberto Palomera a que nos brinde un mensaje en representación de nuestro Presidente Municipal. Al nombre del Presidente Municipal, José Luis Amezcua Arias, les hago llegar un cordial y afectuoso saludo a los representantes de la Cruz Roja, Módulo Ciudad Guzmán. A él le hubiese gustado estar presente. De hecho, su proyecto del día de hoy era estar aquí con nosotros, pero su agenda se la modificaron totalmente y por esa razón les pedimos una disculpa pública a nombre del Presidente. Pero aquí estamos todos nosotros, los demás compañeros de su equipo de trabajo de esta Administración Municipal. Y nuevamente agradecerle, Consuelo, José Ángel, que hayan escogido a Tamazula para estar hoy en este día en el arranque oficial de la colecta de la Cruz Roja. Agradezco sinceramente a nuestros compañeros funcionarios del Ayuntamiento, a la Regidora que se encuentra aquí presente, a los miembros de Protección Civil que también hacen acto de presencia para fortalecer este evento. Este evento que tanto significa para la sociedad mexicana. Cuando escuchamos la palabra Cruz Roja, algunos nos asusta, algunos nos da gusto de que existan este tipo de instituciones. Me comentaban hace unos instantes que estaban observando o viendo la factibilidad de que en Tamazula existiera un módulo de Cruz Roja. Ojalá, ojalá canalizaran ustedes como representantes del módulo Ciudad Guzmán y le hicieran llegar al Presidente Municipal esa inquietud. Creo que Tamazula la acogería con los brazos abiertos y le daría el buen fin que hace esta institución. Agradecerle también a los medios de comunicación que hacen posible la difusión de este evento. Gracias por estar con nosotros y quisiera decirle muchas cosas, pero lo más importante es que demos el arranque oficial de la colecta de la Cruz Roja. Yo le pediría, nos permitieran hacer el arranque oficial para que aquí todos nuestros compañeros y amigos que nos encontramos presentes, aportemos nuestro granito de arena como inicio de esta gran colecta. Bienvenidos a Tamazula, que es su casa. Muchas gracias, Ingeniero Gilberto Palomera, por sus palabras. Daremos continuación con el arranque. Invitamos a todas las personas que se encuentran conmigo a que tomen sus banderas. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Gracias, queda oficialmente inaugurada la colecta de la Cruz Roja 2018. Invitamos a que se haga la primer colecta en beneficio de la Cruz Roja. ¿Se acabe? Sí. Es una institución humanitaria de asistencia privada, que forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este magno evento con motivo del arranque oficial de la colecta de la Cruz Roja 2018 en nuestro municipio de Tamazula. La Cruz Roja necesita de todos y nosotros podemos necesitar de ella. Participemos en esta institución dentro de esta colecta nacional de la Cruz Roja 2018 en nuestro municipio de Tamazula. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenos días. Gracias. 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 Gracias.